¡Sí, no, no y no! ¡Sí, no, no y no! ¡Se acabó! ¡No, no y no! ¡Cálmate, vampira! ¡Por ti! ¡Reacciona! ¡Por ti! ¡Reacciona! ¡Por ti! ¡Cállate la boca, bebé! ¡Hola, bebé! ¡No, no y no! ¡Vamos a permitir! ¡Cálmate, vampira! ¡Hola, bebé! Seis, ocho minutos de la mañana. Buenos días y sean todos bienvenidos. Esto es Calma Pueblo por la Mega. Donde sea, como todos los días, a través de la señal de la Mega para toda Venezuela y el mundo entero. Arroba Calma Pueblo Mega. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Lavero Gómez. Aplausos para la princesa del programa. Que hoy no está tan princesa, pero no le vamos a contar todavía por qué. Más adelante, en unos minutos, hablaremos de esto. Me odian en la cabina hoy. Sí, vale. ¿Eres? Hoy voy a merecer castigo. No jugaste. Hoy voy a merecer castigo largo. Pero ya les contaremos con más chance, con más cancha, que es lo que está pasando hoy en la cabina de Calma Pueblo. Hoy tendremos un programa fantástico, queridos amigos. No, no, no. Lo que hemos preparado para ustedes ni se lo van a creer de todo. Por ejemplo, vamos a hablar de deporte. Hoy voy a nuestro avionotinto, claro, Verónica. Hoy voy a nuestro avionotinto. Hay que mandarle buenas vibras, aunque no vamos para el mundial, para el próximo, para el reciente. Pero si no vamos para el mundial, ¿para qué hay que mandarle buenas vibras? No, bueno, porque no podemos dejar, no podemos perder. Hay que lograr que el avionotinto se vaya formando con fuerza, con dureza, que tenga chance de los jóvenes, de formar equipo con los que ya están establecidos y tener un equipo digno para el próximo premundial. También tenemos desde México a José Rafael Guzmán. Yo pensé que te había ido, Chama. Chama, pero lo pensé. Pero espérate, que es que ayer tuve una situación social en donde terminé durmiendo en otra casa y sin cargador del celular. Ah, qué bonito. Aquí esto nunca pasa. Aquí a las 12 de la noche, José Rafael, me voy. Estoy agotado. No, a las 12 de la noche. A las 7. A las 7 está sobando perros en la casa, escuchando a Don Marley. Pero lo he visto rumbeando, pero una cosa de verdad sin sentido. Oscuridad para la casa, luz para la calle. Luz para la calle. Así es. Eso es un clásico. Basta que estés. Ay, esto es México. Es casi el primer mundo. Ay, sí, me siento seguro. Ahora sí me siento seguro. Ay, puedo caminar en las calles. Ay, sí. Puedo caminar de noche en las calles. Otro José Rafael. Aquí ni el esfuerzo hace. No, es que no se puede, porque es que yo vivo una subida. Imagínate. ¿Y qué pasó? No, pero si él sale en la madrugada por esa subida, pasa una moto y le hace el amor fácil. Claro, es la violación. Pero fíjate que ayer se reté lo que llaman a la gastronomía mexicana. Pedí para llevar. Fíjate que yo ayer estaba cayendo un palo de agua aquí en México. Está lloviendo muchísimo, al menos en DF. Y yo tenía hambre. Y yo decía, oye, ¿qué voy a hacer? Ni modo, me comieron una galletita de soda con esta lluvia, ¿no? Y de pronto me dicen, pero ¿por qué no pides por internet? Como cualquier país del mundo. Y yo digo, ¿cómo que cualquier país del mundo? Y efectivamente, pido por internet y me traen aquella tacamentazón. ¿Y qué es internet? ¿Y estaban buenos o estaban mojados? No, no, no. No, imagínate que el hombre que me los trajo me dijo, no se preocupe, señor. El que está mojado no soy yo. Soy yo no su pedido. Imagínate lo educado. Ay, qué amable. Y el hombre mojado protegiendo a mis tacos, ¿no? Yo le digo, muchas gracias. No se le tiene que dar propina porque ya la propina está dentro del pago de la tarjeta. Entonces, oye, me llegan esos tacos, me los comen, buenísimos y viene lo que, oye, divino, pero viene después el reflujo azteca. Claro. Que es un reflujo, claro, con toda la salsilla picante y toda la cuestión que te quema hasta la garganta y parte de los pulmones. Es muy peligroso y muy desagradable. Sin embargo, la comida, o sea, cuando tú haces el reflujo, la comida está tan divina que vuelves a degustar. ¡Asco algo! Eso es el gordo asqueroso. Por cierto, José Rafael Guzmán montó ayer una foto donde alguien le pregunta si él, en una de esas fiestas que está haciendo ahorita en México, se vomitó en unas toallas. Oye, vale. ¿Qué habrás...? Ah, fue led. Ok. ¿Qué habrás hecho tú? Porque de verdad... ¿Ves que ocurría para la casa? Se vomitó en una toalla el niño. Imagínate, José Rafael no sale a fiestear en ningún momento en nuestro país. Pero fue por los tacos. Para que José Rafael brinde. Es casi imposible que brinde en Venezuela. Ah, sí. Brinda otras cosas, pero... No, 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 no. No he brindado, no he brindado. Ah, muy bien. ¿Y por qué te preguntan si vomitaste? No, pues tú sabes que yo vivo... Como yo sufro ese reflujo de esa cuestión, yo he vomitado en todos los lugares y en todos los valles. Sí, es verdad. José Rafael puede decir que... Es como una pequeña bulímica. Oye, esta fiesta de Movistar está muy buena. Deme un chance, voy para esa maceta. Detrás de una maceta. Y entonces el jefe de Movistar me manda un mensaje y me dice, chamo, ¿tú vomitaste la toalla? Yo le digo, no, ¿qué es eso? Así fue. Mira, a las 9 de la noche, un mensaje de la pareja que te quiero mucho. Me alegra que estés aquí. Ok. Porque a las 12 del día, chamo, ¿tú vomitaste mi toalla? Se olvidó la amistad. No, no fui yo. Yo le dije, no, pero bueno, obviamente no me creen. Claro. Como ninguno de ustedes. Obviamente, yo tampoco, José Rafael. Yo le da fama y acuéstate a dormir. Yo nunca lo he visto vomitando toallas, Verónica. Yo lo que lo he visto es dándome toallas para que yo me seque hediondas a pescado. Vete tú, ¿cuántas sobadas tienes que llevar una toalla? ¿Cuántas sobadas corporales tienes que llevar una toalla? Para que huela a la sirenita. Asco, vale. Ustedes no saben el olor a pescado que es de esa toalla. Veo, Cintia, esa está buena, la usé yo. Esta buena, la usé yo. Arqué, o sea, casi me vomito. Chico, me disculpan, eres un maldito, vale, le dije. Ay, qué horror. No, Manuel. Manuel pensó que yo había abrazado un carita con esa toalla. Yo dije, transportaste bacalao. Transportaste bacalao, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo logras que una toalla huela a pescado, santo Cristo? Oye, de verdad, qué horrible hacer eso a una ama de casa. O sea, la gente de ama de casa con su hilo. Amigos de ama de casa. Una señora escogiendo la tela, bellísima. Ay, la colección nueva, puros colores bonitos. Y de pronto, José Rafael, le dio una pescado. Oye, bueno, puede ser una colección nueva. La azul turquesa con valor apestado. Ay, no. No estoy de acuerdo. A mí, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo soy poco maniática con el tema de la limpieza de las toallas. O sea, yo lavo las toallas una vez a la semana. O sea, yo uso la toalla de jueves a jueves. O sea, ocho lavadas. Ocho bañadas, pero la guindo bien para que se seque súper bien. Y no hago eso. Si apenas huele un poquito a mal secado, ya está. Ah, ok. Si el secado, yo no logro un secado bueno, óptimo. No, yo la estiro, pero espectacular. La verdad es que funciona. Yo no aguanto tantas bañadas. Ahora, fíjate. Mi máximo de bañadas con la misma toalla. Fíjate, tú estás hablando de un número entre siete y capaz ocho. Ocho lavadas. Yo, de verdad, las máximas bañadas, si son, porque hay días donde uno se baña dos veces, pero normalmente es una. Yo creo que los máximos pueden ser cinco. ¿Así? Lo máximo, máximo, máximo. Cuatro, cinco. Ah, pero eres una mal... No, chica, ¿qué es eso? No vale. Esa toalla aguanta más, vale. Yo doce, yo doce. No vale, pero qué asco. Pero la idea de Manuel, pero cuento tu idea. De la toalla para arriba y la toalla para abajo. La señal. Claro, yo siempre he dicho que las toallas deben de estar marcadas. De hecho, le dimos esta idea a nuestros amigos de Amas de Casa para que tengan una toalla con una flecha para arriba y una toalla con una flecha para abajo. Pero que diga, arriba, abajo. Arriba, abajo. Porque, claro, porque si no después confunden. Si no la flecha ya es muy bueno el día. Para uno saber con qué extremo se seca la cara y con qué extremo se seca el cu. Sí, es importante. Muy importante. Porque cuando uno confunde cara con cu. O incluso los pies. O sea, pies con cara. Tampoco es una combinación que me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta. Pero la c*** es importante no mezclarla con la cara. Yo creo que en el caso de uno, y tú también, Verónica Dínez, señora, tú prefieres mezclar tu c*** con la c*** o tu cara con la c***. No, 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 se infecta. ¿Me explico? Se infecta. O sea, me explico. Aunque están cerca las dos zonas genitales, es mejor combinar la parte delantera con la cara, ¿verdad? No, yo preferiría que cada parte de la toalla tuviese un... O sea, axila. Entonces te pones un espacio para la axila. Esa es otra idea. Cara. Que hayan cuadros de colores. C***. Ok. ¿Por qué todo comienza por cu? Sí, vale, qué horror. No, y la palabra por cu es chimbísima, además. Totalmente. Mejor es decir total. Totalmente. Ahora tengo una pregunta. ¿Es cierto que las mujeres se tienen que secar de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante? Eso fue un tema de debate. Pero eso es a la hora de hacer pipí. Eso fue un tema de debate en el programa de Chubo Torrealba esta mañana. Hola, Venezuela. Te habla Chubo Torrealba. Y vamos a hablar de cómo secarse la mujer venezolana en momentos difíciles. ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Tenemos a Verónica Gómez, experta en p***, que nos va a contar desde muy temprano, como experta, cómo solucionar este problema, cómo se debe hacer el secado. Verónica, gracias por recibir nuestra llamada madrugadora. Adelante. Mira, yo soy de las que se seca y esto probablemente va a causar una polémica. Cuéntame más de esa zona, Verónica. Pero de cierto punto hacia adelante. Ok, de atrás hacia adelante, pero desde cierto punto, no muy atrás. Muy bien, buenas técnicas. Pero... No, sí, de atrás hacia adelante. Ajá, pero fíjate esto. Si tú haces de atrás hacia adelante, pero hasta la mitad, y de ahí, de adelante hacia atrás, corrido, limpias uno y medio. No, pero nada puede juntarse. O sea, hay un punto que es mejor conocido como el NIE, donde de ahí no puede pasar ni para atrás ni hacia adelante. José Rafael... Empieza ahí hacia adelante o empie... Ese es el límite. Ese es el límite. No puedes permitir que alguien pase. Son territorios de diferentes nacionalidades. La franja de Gaza, negra. Esa es la franja de Gaza. De hecho, yo me imagino a la gente haciendo cola para la comida en Cúcuta, en mi NIE. Claro, pero José Rafael siempre da puras técnicas. ¿No te diste cuenta? Y queda de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba hacia abajo y lo lavado hacia arriba. Como odontólogo, da puras técnicas para limpiarse los dientes, para limpiarse otras áreas. Vamos a enseñarle a la gente cómo se cepillan los dientes. No puedes limpiarte el cu... Como si fueran dientes, José Rafael. No, sí, cómo no. Lo que no puedes limpiarte es los genitales, por ejemplo. Tú no puedes agarrar la vagina y hacerle de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Porque se arma una gozadera. Una gozadera. No, se arma una gozadera. ¿Entiendes? Y si usted se limpia con pide, no se puede quedar mucho tiempo. O sea, más de tres minutos es ocio. Exactamente. Solo para el colmillo, esa técnica. Ahora, ojo. Igualito. En la retaguardia también te vas a poner. Enrique, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y círculo, 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 círculo. No, tengo una gozadera también. No, no. Se prendió a la gozadera. ¡Vaya a mí me lo confirmó! ¡Gente de Zona G! ¿De G? Ajá. Ni es. Ni es, ¿verdad? Mira, José, ¿cómo se cepillan los dientes? Explícale al país, por favor. No, fíjate. Los dientes se cepillan con una técnica que se llama la técnica de VAS modificada. Se escribe así como los zapatos. Vea, ese es. Perdón, esa es una de las técnicas. No corrijas al odontólogo, por favor. No, pero es que es verdad, porque justo me acaban de explicar que es una de las técnicas y es la que estoy utilizando y de verdad es la mejor, José. ¿Te acaban de explicar esa técnica a tus 35 años? Sí, porque yo he utilizado otra técnica. Hay varias técnicas, Verón. La técnica de no cepillarte. Y esta está buena. También es bien buena. ¿Viste? Y ahorras pasta en tal que no se consigue. Un saludo a los encargados. Pero fíjate, la técnica de VAS modificada es fastidiosa porque te tienes que tardar como 10 minutos cepillando todos los dientes porque tienes que ir por zona. Entonces tú pones el cepillo en 45 grados, metes las cerdas entre las cerdas o las palitas, no las cochinas. Metes las cerdas entre la encía y los dientes. Y ahí haces un movimiento vibratorio sin desplazamiento. Así se llama, que es como un triqui, 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 como para aflojar. Y luego barres tres veces. Chiqui, chiqui, chiquitica sola. Y después barres. Chiqui, chiqui, chiquitica sola. Chiqui, chiqui, chiquitica sola. Y después barres. Ra, 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 ra. Para abajo o para arriba, dependiendo de si es. Perfecto. Perfecto. Entonces, claro, los de arriba. ¿Tú te cepillas así? No. Ah, claro. Es que 10 minutos no los tiene nadie para cepillarse. José Rafael tiene un, ¿cómo se llama esto? Un eyector, es que se llama, no. No, un water peak. Water peak es buenísimo, yo también lo tengo. Tiene la bromita esa en el baño, entonces, que tiene echa agua, presión. Sí. Y se da duro, y dénse cuenta que tiene un hueco entre los dientes de adelante. Sí, sí. Se llama diastema. ¿Sabes qué va a pasar? Que no te va a traer nada el ratón Pérez Pirela cuando, cuando, cuando seas, cuando dejes una muelita debajo de la almohada. No, cuando, cuando, cuando te saquen las muelitas en la celda. Viene el ratón Pérez Pirela, que no tiene ni un pelo de tonto, y te deja tus realitos. Mira, José, ¿y la lengua? ¿La lengua y los cachetes son importantes de cepillar? Oye, me gusta que preguntes por la lengua y los cachetes, porque son zonas olvidadas por el humano. Te voy a comentar. No, fíjate, en la lengua sí se tiene que cepillar porque en la lengua tiene las papilas, y entre las papilas se acumula, pues, comida, y después se pudra y huele mal. Así que tú agarras, ahorita casi todos los cepillos tienen un limpiador de lengua por la parte de atrás, si no te das con las mismas cerdas, raga, 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 gozadera. ¡Ya, me lo confirmo! Exacto. Y los cachetes sí, ya, yo nunca me cepillaba los cachetes, pero, sí, eso se limpia solo. Eso es como el pecho. Claro, eso es, no, eso sí es invento tuyo. Ok, hay que, hay que. Y así me paso jabón por el pecho a José Rafael. Sí, hay que contarle a la gente que José Rafael le tiene, imagínate esta clase de locura. A José Rafael le da asco el jabón, o sea, le da como grima, grima, imagínate tu grima. Entonces el niño no se enjabona, entonces él se lava con lo que le cae del champú. Pero, ¿qué pasó hoy, qué pasó en tu infancia? Agarraste un Moncler lleno de pelos y te quedaron los pelos entre los dientes, o sea, ¿qué pasó, qué pasó en tu infancia que te da asco un jabón? Yo te lo juro que, no es que me da asco, pero así como la gente le da grima, una, qué sé yo, cuando suena la pizarra, que pasan una ulla por la pizarra, a mí me da grima sentir el jabón en piel con piel, o sea, entre los dedos, en la axila, entre las piernas, entre los testículos y la pierna, entre tus testículos y los míos. Oye, caramba, ¿a dónde nos fuimos? Hablando de jabón, hay dos tipos de personas, la que se enjabona, digamos, con esta técnica que es pasar el jabón en las manos, hacer espuma y luego enjabonarse, y la que va directo con la barra de jabón a cualquier zona del cuerpo. Yo soy de las que llevan la barra a cualquier zona del cuerpo. Yo también soy de las que, por eso tengo mi jabón. Yo no. Tengo mi jabón. ¿Tú tienes jabón familiar? Bueno, yo lo he advertido, sí, no te importa, para que sepas yo me meto esta barra everywhere. Bueno, cará, ¿pero cuántos secretos sabe esa barra de jabón? Todos. Ese Camay sabe más que cualquiera. O sea, no tienes idea, o sea, se ha entrado en todas las partes del cuerpo de tu familia. Ahorita me traje un jaboncito de Estados Unidos de mis vacaciones. Imagínate tú, un día de lavanda, ¿no? Entonces es morado y aquello huele bellísimo. Se me está acabando, pero me estoy bañando con lo poquito que queda. ¿Sabes qué? Uno normalmente tira lo que queda porque ya eso no rinde. Pues, este no. Le estoy sacando el jugo. Yo tengo un sueño que nunca cumplo. ¿Cuál? Voy a agarrar en un potecito y voy lanzando los trozos de jabón que van sobrando. Y después voy a hacer uno, grandote. Ajá, entonces después digo, lo voy a derretir y voy a hacer una barra nueva. Será una vela. Nunca lo hago. Como si fuera una vela, pero nunca lo hago. Siempre digo, lo voy a hacer. Pero de jabón es de todo. Asco, ¿no? No, tú eres muy peludo. Qué asco, vale. ¡Eh, eh, eh! Yo le quito los pelos al jabón. Bueno, se los quito, pero no es que no hayan quedado. No, pero no, pero de verdad casi no quedan. De verdad, o sea, es muy poco, muy, muy poco. De verdad. Yo sí, no te imaginas, aunque tengo algo de sobrepeso, que lo higiénico que soy. Pero ¿qué tiene que ver? Estuve a punto de decir que no soy un carajo. Estuve a nada, es decirlo. Un tipo que tú veas que de repente está repiado y podrío. No, 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 Verónica. Ahora, ¿tú tienes pliegues en las piernas, por ejemplo? No. No, o sea, no eres tan gordo. De hecho, yo soy un tipo raro, Verónica. Ahorita te lo voy a demostrar. Voy a bajarme los pantalones, elante de todo el mundo. Para que veas que yo, de la cintura para arriba, soy Manuel el Gordito, ¿verdad? Que tiene una barriga, pues. Sí, una circunferencia abdominal amplia, pero de la cintura para abajo soy Forlán. O sea, soy como las piernas de un futbolista, ya van a ver. No te lo creen. Bueno, José. Soy Forlán. De la cintura para abajo soy Falcao. O sea, van a sorprenderse. Unas patas, pero papiaditas, pues. Claro que no. José Manuel se ha bajado dos kilos, para que sepas. Un aplauso para Manuel. Dos kilos, cien. ¿Hasta en dieta seria? No. ¿Te quedaste atrás, hermano? Seria no. Igual se está mandando dos bimbo artesanos en la mañana. No, fueron diet y lo combino a veces con artesanos. Porque es que es demasiado divino el artesano, no me puedo aguantar. Bueno, pero para que sepas, a las 6.24 nosotros le damos la bienvenida oficialmente, formalmente, a este programa. José Rafael Guzmán desde Ciudad de México, pero unos días más. Arroba José R. Guzmán. Arroba Manuel Silva H. Aquí, de aquí en Caracas. Aquí, al lado tuyo. Aquí, a mi lado. Y acá está, arroba Lavero Gómez, en redes sociales. Arroba Calma Pueblo Mega. Ahí estamos todos los que conformamos este equipo. Que hoy íbamos a jugar algo y Manuel se lo olvidó y no está jugando. Ya le contábamos, ya le contábamos. Te odio. No, porque esto tiene un video, la gente, ¿qué le pasa? Porque ella está así. Ya le vamos a contar. Necesitamos una explicación. Hasta las 9 vamos a estar acá en La Mega. Y esto se llama Calma Pueblo, donde sea.